y la puerta de las heridas es la puerta que la gran mayoría tiene abierta porque muchas veces recibimos heridas estando dentro del vientre de mamá porque pudimos haber sido rechazados un pensamiento negativo de mamá en el momento de la concepción cuando mamá y papá se unieron hay que ver también en qué situación fue ese momento en la antigüedad era muy poco factible que vinieran hijos deseados y buscados no había un entorno de amor una previa vamos a buscar a nuestro hijo vamos a preparar el ambiente no existía eso entonces la mayoría de nosotros entró a esa puerta de esa herida porque muchos de nosotros fuimos hijos no deseados o vinimos de sorpresa y el sentimiento de mamá en el momento que nosotros entramos en el vientre de mamá todo eso que ella siente lo absorbe el bebé por eso ahora actualmente cuando vemos una mamá embarazada y la vemos un poquito triste o llora le decimos no te pongas así porque el bebé siente todo sí o no es la verdad y eso es una gran verdad que nos pasa a la gran mayoría de la gente nosotros somos un ser tripartito dividido en tres partes cuerpo alma y espíritu el cuerpo cuando se enferma vamos al doctor vamos al hospital nos hacen unos estudios y nos diagnostican qué es lo que podemos llegar a tener y cuando el doctor ve nuestro expediente de los análisis que nos hicieron él va a dar una receta va a dar una receta de medicamentos un tratamiento eso es en lo físico en lo espiritual que es otra parte que es nuestro espíritu en donde se ocupa Dios de esa área espiritual pero el área almática también se ocupa Dios pero con la ayuda de un área emocional trabajando un tratamiento emocional muchas veces cuando llegamos a los pies de Cristo nuestro espíritu despierta y empieza a buscar de Dios pero las heridas cuesta muchísimo sanarlas por eso debemos buscar una ayuda de sanidad interior al alma por eso hay un pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes que habla en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 20 que dice las zorras encuentran guarida las aves del cielo hayan nido donde reposar más el hijo del hombre no encuentra donde reposar su cabeza ¿si o no? ¿cuántos lo han escuchado ese pasaje? y saben que ese pasaje desde que yo era pequeña me lo escuchaba muchas veces y me imaginaba a un Jesús pobrecito que no encontraba donde dormir y me imaginaba un Jesús que andaba buscando un lugarcito una piedrita una almohadita como piedra porque te explican ese pasaje las zorras encuentran guarida las aves del cielo tienen nido pero el pobrecito Jesús no tiene ni una almohadita donde dormir y lo entendíamos como un cuentito pero realmente lo que quiere decirnos bajo revelación es que cualquier pensamiento que anda dando vuelta por ahí llamado zorra encuentra una guarida en tu corazón donde quedas cualquier pensamiento negativo encuentra un nido en tu mente donde instalarse pero cuando vienen los pensamientos de Cristo por eso dice que no encuentra donde reposar y en la cabeza que hay pensamientos lo que quiere decir ahí es que Jesús no encuentra donde reposar los pensamientos de Él en alguna otra cabeza te pregunto encontrará una cabeza donde reposar encontrará Jesús donde reposar su cabeza o se empezará a acercar por ejemplo y empezará a querer transmitir los pensamientos de Cristo en la cabeza de alguien en el corazón de alguien y puede decir oh y acá está lleno de zorra no encuentro o va a donde hay otra persona y no acá hay un nido de aves tremendo mejor ni me acerco porque las zorras los pensamientos negativos las heridas que nos pasaron hacen nido hacen guarida en nuestro corazón nuestra mente pero Jesús quiere reposar sus pensamientos en la mente de la persona pero para eso deben destruirse las guaridas deben destruirse los nidos que están llenos de pájaros hacen conmigo sacate todas esas zorras que tenés vamos hace conmigo vamos hace un acto de fe que no salten los piojos nomás pero sacuditelo y no solamente aquí en el corazón también vamos hacerte así sacude 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 porque sabe una avestrua aquí dice aves no dice qué tipo de aves es una avestrua es un animal grande pero muchas veces hay gente que tiene hasta avestruos nunca has visto un huevo de avestruos vale como 12 huevos normales imagínate el que tiene un avestruo adentro qué tremenda herida que debe tener pero Jesús puede destruir esos huevos puede destruir esos nidos pero necesitamos darle esa ayudadita porque Dios puede quiere venir a posar su cabeza pero no dice que no la encuentra porque está lleno lleno de cosas negativas de heridas del pasado cosas que no sucedieron rechazo a veces hasta el síndrome del medio conocen ese síndrome del medio que lo tiene mi hija porque es la del medio no es ni la más grande ni la más chica a mí me pasaba igual yo tengo un hermano mayor y después la que sigue y mi mamá ahí se cuidó un tiempo y después tuvo dos más chiquitos pero que no me quiere nadie es que mi mamá quiere más a mi hermanito mayor es que el chiquito es el más consentido y a mí nadie me quiere eso le pasa a todos los del medio y es una herida y es un síndrome que ellos creen en su mentecita que nadie lo quiere al mayor cuando nació una mire de fotos los videos todos los días estaba ahí sacándole una foto al segundo ya me agoté usa todo lo del primero la cuna toda la ropa pero a mi hija le tocó la ventaja que el mayor era varón y ella fue nera así que no le puse la ropa del mayor se me ha que comprarle ropa nueva y siempre me dice gracias mamá por ser única mujer pero por qué hija porque no hubiera soportado compartir con una hermana ese es un síndrome también pero a veces nos inventamos porque el ser humano muchas veces busca el dolor porque en el dolor muchas veces sienten una satisfacción porque hay una herida que fue hecha desde el vientre porque muchos fueron concebidos en dolor como Javes cuando le puso la madre dolor porque fue concebido en dolor imagínate si ese hombre se hubiera tomado en serio su nombre y muchas veces no nos llamamos Javes pero sí traemos el dolor con nosotros pero necesitamos sacudirnos y esa puerta de las heridas comienza en muchos desde el vientre de mamá una vez ministrando a una de mis hermanas que tenía 39 años en ese momento una mujer exitosa en todas las cosas en el área material económica y de repente ella está porque vive en Hawái imagínate estaba ella en la playa y su hija se metió a nadar su hija ya adulta y ella estaba con su nietecito en la orilla de la playa y cuando se mete a nadar la hija en un momento se estaba ahogando y ese susto que vivió mi hermana en ella despertó un ataque de pánico en ese momento ella no se dio cuenta fue el susto nada más la rescataron pero al otro día volvió a vivir el mismo susto y no sabía por qué estaba asustada y al otro día volvió a pasar lo mismo era llorar y llorar y llorar no podía dormir y despertó eso por un susto muchas veces físicamente también despiertan enfermedades por sustos la diabetes muchas veces despierta por sustos por un miedo por un choque por algo que pasó entonces todas las enfermedades físicas primero comienzan de lo emocional y si nosotros no sanamos lo emocional tarde o temprano va a afectar en lo físico y mi hermana sentía morirse iba al médico no le encontraba nada le pusieron un aparato en el corazón así porque ella sentía taquicardia que se moría y el médico dice no tenés nada esto es emocional y ella no podía parar de llorar y me llamaba y lo llamaba y decía a las tres cuatro de la mañana para colmo el horario de ella era muy distinto el horario donde yo estaba para ella eran las siete de la mañana y a mí eran las dos de la mañana entonces eran dos o tres de la mañana hablando con ella hasta que un día le digo señor que está pasando y Dios me dijo decile que le pregunte a mamá que mi mamá también el momento de la concepción de ella imagínate mi mamá y mi papá son pastores y preguntarle a mi mamá pastora cómo fue que me hiciste con papá y yo digo cómo le digo esto y que ella se anime a preguntarle a mi mamá porque ella era la que tenía que preguntar entonces como mi hermana media atrevida la llamó a mi mamá mi mamá en Argentina le dice mamá te tengo que hacer una pregunta porque Lily me dijo que te tengo que hacer esta pregunta y qué pregunta me tenés que hacer y me dice cómo me hiciste con papá y ella esperaba que en ese momento mi mamá se empezara a reír o dijera que me estás preguntando o por qué me estás preguntando pero saben lo que hizo mi mamá se puso a llorar y lloraba y mi hermana le dice pero por qué lloras mamá porque cuando yo me enteré que estaba embarazada de vos yo lloré yo lloré los nueve meses y pero por qué lloraste mamá que no me querías no yo sí te quería hija pero ya tenía dos chiquititos tenía tu hermano mayor al año tenía la otra y al año te tenía vos tenía tres años de casada y con tres pebes entonces imagínate mi mamá lloró todo el embarazo y ese llanto fue el que se despertó en ella 39 años después pregúntate qué herida no ha logrado sanar porque cada cosa que vivimos puede generar un trauma que quizás no esté manifestado pero se puede llegar a manifestar los traumas afectan no solamente el presente sino también un futuro si un trauma no ha sido sanado mira lo que dice que es un trauma es un suceso que se produce con intensidad al cual no pudimos responder adecuadamente y que provoca un trastorno o un efecto desequilibrante en nosotros el trauma en griego significa herida o también perforar y cuando uno perfora algo es un hecho que deja una marca o sea lo que nosotros hayamos vivido aún desde el vientre de mamá puede generar un trauma por eso cuando yo entendí esto cuando yo pronostiqué con mi esposo traer un niño al mundo lo buscamos lo anhelamos lo deseamos y mi esposo todos los días me decía y ya aprendió y estuvimos esperando un tiempo prudente y yo le dije yo hasta los tres años de casada recién quiero tener un hijo porque para traer un hijo al mundo tiene que tener lo necesario primero enfoquémonos a tener lo necesario para ese niño y después lo traemos y cuando prendió esa lamparita le dije al Señor gracias porque ya estaba casi todo lo que queríamos para Él y hasta sabía que iba a ser un varón yo quiero un varón y una nena y mi esposo yo quiero cuatro me decía no yo dos nada más y bueno repartamos en tres aunque tuvimos cuatro porque tengo cuatro uno está en el cielo pero nos quedaron tres Dios concedió los deseos de nuestro corazón y sabes que cada uno de mis hijos fue buscado fue anhelado mi esposo se enloqueció cuando supo que estaba embarazada y en el momento de nacer mi hijo mayor no paraba cada hora de llevar regalos al hospital las primeras 24 horas fueron 24 regalos que la enfermera decía no traiga más cosas por favor porque no tenemos donde dejar cosas es que soy el hombre más feliz imagínate si lo fue con el varón cuando llegó la nena lo multiplicó porque vieron que los papás con las nenas son re babosos ay mi nena mi bebé él siempre la va a ver como su princesita aunque haya crecido ya ahí está cuidando su tesoro pero todo eso beneficia en la vida de tus hijos o puede llegar a perjudicar muchas veces cometemos errores porque no sabemos y con nosotros nuestros padres cometieron esos errores porque no sabían porque antes no nos enseñaban esto ir a un psicólogo era pecado sacar un turno un psicólogo era como sacar un turno un brujo yo te lo digo por experiencia mi papá no nos dejaban ir al cine silla de escarnecedores no se ha sentado bíblico y le digo ¿qué tiene que ver la silla del cine? y porque en esa silla se sentó un pecador y en la iglesia no vienen los pecadores nunca fui al cine siendo soldera nunca me dejó poner ni un arito en la oreja porque si hubieras nacido con aritos hubieras nacido con el agujerito pero bueno eran pensamientos respetables pero imagínate si pensaban así nos iban a enseñar sobre sanidad interior sobre liberación del alma sobre liberación del alma no cosas viejas pasaron Dios hace todo nueva olvídese 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 como que fuera tan fácil y vemos gente que no es tratada en esta área y cuarenta años en el evangelio y puro dolor y puro javes con solo hablante hablar cinco minutos con esa persona te das cuenta por eso las caras de amargado de muchos en la iglesia mirale la cara al que tenés a tu lado regalale una sonrisa aunque le falte el diente mira lo que puede producir una herida también los abusos dirá el que está a tu lado ¿no conoces algún abusado por ahí? abusos de todo tipo uno de los primeros abusos que se recibe es el cintazo ¿sí o no? y hasta bíblico eran porque dice con vara porque agarraban la varilla los papás la chancla pero a todos le encontraban una respuesta ¿no te ha pasado que cuando recibías ese chanclazo o ese cintazo yo por lo menos cuando recibía el cintazo de mi papá decía yo cuando tenga hijos nunca le voy a pegar y lo volvés a repetir porque entendés la situación cuando sos papá y te nace mi esposo nunca les tocó un pelo a mis hijos ni a la niña nunca yo si a veces les doy y me les pongo al brinco y mi hijo más grandote aunque sea grandote soy tu madre ¿cuánto conocen a mi hijo más grande? a mi carlito pero me respeta el tipo que le pongo al brinco y a veces le hemos tenido que dar pero el abuso es cuando se le da en exceso a veces el papá llega a la casa y ni sabe cuál fue el problema y la mamá le dice que tu hijo es tu hijo y el papá agarra el cinto y el papá y el papá me diera un cintazo escuchar a mi mamá gritar mi tortura era escuchar a mi mamá gritar yo le decía a mi mamá decíle al papá que me diera un cintazo y como mi papá trabajaba en el taller mecánico estaba atrás de la casa siempre venía mi papá y mi mamá Sito le dicen a mi papá vení que tus hijos sacan tus hijos ya no éramos los venía mi papá y mi papá ya venía sacándose el cinto y tra tra y yo pero a veces ni tenía ni la culpa como mi papá venía y ya nos agarraba a los tres mayores y yo capaz que no era que y capaz que le había dicho tonta a mi hermana no era tremendo pero gracias a Dios uno logró sanar eso porque imagínate si yo no lo hubiera logrado sanar hoy no te lo estaría diciendo como un chiste me estarían cayendo lágrimas cuando yo cumplí los quince años mi papá con esa mentalidad me hizo una gran fiesta pero invitó a todos los viejos de la iglesia y más que una fiesta fue un velorio todos los viejitos y sacándome fotos con todos los viejos y por qué me habré quejado al otro día te digo pero papá no me dejaste hacer ningún juego hiciste un culto decídete decídete la puerta se cerrará esas canciones cantaban mi cumpleaños de fecha se puso a evangelizar claro porque si estaban por morir algunos viejos entonces se tenían que ir al cielo yo les decía a los dinosaurios no se mueren nunca todavía tiene esos dinosaurios en la iglesia y sabes que al otro día le dije papá por qué gastaste tanta plata le diste de comer a todo el mundo había matado una vaca y la mataron y hicieron asal comieron se empanzaron todo y me llevaron un portarretrato de regalos y me dieron un poco para poner una foto en la foto de Frank y puras porquerías de regalos así que no te gustó la fiesta ah no te gustó la fiesta entonces dame todos los regalos y me quitó todos los regalos así que me quedé sin el pan y sin las tortes yo dije de ahí nunca más me quejé no me quejó más si me gusta bien si no me gusta tan bien pero dije no me voy a tomar nada personal va a ser diferente mi vida aunque me haya pasado esto yo hice me sacudo de las zorras cuando venga mi matrimonio me voy a desquitar pero cuando me casé con mi esposo venía recién convertido peor todavía y yo dije wow no me voy a salvar pero ahora la de los 27 si me la vas a hacer porque ahora en marzo cumplimos 25 años de casado no no ahí está invitando a todos los pastores de Pachuca a todos los dinosaurios pero yo le digo yo quiero mis mariachis porque voy a estar en México así que van a venir los mariachis cristianos pero bueno mariachis pero sabes muchas de esas cosas a veces las tomamos bien cuando uno es sano pero cuando uno no es sano ante una pérdida o una fractura lo hablas con dolor porque no logramos porque no logramos sanar esa área no logramos desconectarnos desbaratar esa guarida de zorras y cuando no logramos desbaratar Jesús no puede reposar sus pensamientos en tu corazón y no encuentra y no encuentra y busca y busca pero la mayoría tenemos alguna guarida algunos con algunas zorritas algunos con muchas pero necesitamos sacarlas una de las cosas es el abuso físico que es el que le hablé otra de las cosas es el abuso verbal las palabras hirientes los insultos quizás cuando naces en un ambiente cristiano eso no existe en algunos casos porque en otros casos en la iglesia son unos santos y en la casa son unos demonios no conocemos el único que mira el corazón es Dios pero nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos entonces muchas veces aquí son los angelitos todos con la uriola pero en casa se rompen los huevos por docena existen los platillos voladores los platillos no necesitas ir para arriba o a la NASA al verlo me ha tocado muchísimas veces en Argentina cuando pastoreamos tenía un matrimonio de diáconos que más que diáconos eran diablóconos y ¿sabe qué? la diaconisa que se llama Jessie la voy a quemar un poquito todavía tengo contacto con ella tuvo más hijos que la escarapela pero bueno pero ella me quería mucho a mí y yo la veía como una hija entonces cuando se portaba mal el marido ella me lo acahueteaba me decía pastora mire cómo se está portando su diácono ahí ya no era su esposo era mi diácono llámelo por favor y relláñelo y qué te hizo Jessie no es que cuando le agarra el increíble Hulk porque así le decía ella el increíble Hulk empieza a tirar las cosas por la ventana y compramos un televisor hace tres días y me lo tiró a la calle y lo rompió todo y le dijo bueno agradecer que no te rompe la cara y hablaba con él es que me saca de paciencia es para no romperle la cara a ella bueno seguí rompiendo los muebles hasta que un día no le quedó más mueble y ya le quería romper la cara entonces Jessie me llama cuando lo ve que ya se le iba ya voy a llamar a la pastora ya voy a llamar y que me llama por teléfono y vivíamos a cinco cuadras y bajo con el auto véngase por favor venga y cuando entro yo porque me tenía miedo el diácono cuando entro yo él no se pensó que yo iba a ir él nunca pensó que iba a aparecer ¿qué te pasa Leo? le digo ¿qué pasa Leo? ¿qué pasa Leo? ¿qué pasa Leo? pastora pastor ahí parecía un pochito mojado he looked like a little chicken se le fue lo increíble Hulk fue la vergüenza del siglo que él pasó eran diáconos eran servidores eran amigos íntimos casi nuestros habían comenzado uno de los ministerios que tuvimos en la Patagonia de Argentina con nosotros y le digo Leo necesitas sanarte y ahí empezamos a trabajar en esa área de sanidad le digo porque si podés ser excelente diácono en la iglesia porque en la iglesia eran intachables le decía hasta la hora tenés que estar acá ahí estaban todos a tal hora hay que venir a hacer talento a las 5 de la mañana estaban ahí vamos a orar ahí estaban pero le agarraba el creíble pero ¿por qué? porque él había vivido un divorcio de los padres y en el divorcio de los padres lo que corría eran insultos maltrato verbal maltrato físico y a pesar de que él se dolió porque sus padres se habían separado él estaba repitiendo la historia aunque no quería hacerlo aunque trataba de contenerse lo más posible aunque buscaba de Dios no había logrado sanar esa y muchas veces nos puede llegar a pasar no solamente en Argentina también está pasando en la actualidad no solamente hace años atrás y este matrimonio se reconciliaban traían otro pibes al mundo porque tiene cinco varones cinco y le digo bueno ya dejá de reconciliarte no es que estamos buscando a la nena y para qué quiere una nena ama a tu mujer que es la única reina de la casa para qué quiere una nena para amar a una mujer ama a tu esposa apreciala sana tu corazón y hasta que logró hacerlo y pudieron empezar una vida diferente muchas veces a nosotros nos ha pasado eso muchas veces no nos convertimos en los increíbles pero desahogamos ese dolor en otra área de nuestras vidas con un maltrato verbal un maltrato físico un maltrato emocional ¿sabes qué es el maltrato emocional? también viene de esposos celosos hemos ministrado tantos matrimonios nosotros que hemos encontrado hombres y mujeres celosas a montones y aún dentro de la iglesia mira el que está a tu lado y decile ¿cómo te quedó el ojo? ¿cómo te quedó el ojo? pero con medida si no lo sabemos medir pero lo más sorprendente es que tienen el sapo verde al lado y son celosas igual yo a veces le digo ¿quién te lo va a mirar? es que es el más hermoso y son celosas y he conocido mujeres preciosas hermosas y el hombre más feo y el hombre es tan agil y es celos y hay que sanar esa área también porque ese es un maltrato un abuso emocional que no solamente perjudica nuestro presente sino también nuestro futuro también el abuso emocional viene a través de mentiras engaños de otras personas con la cual confiamos si hemos sufrido un engaño o un adulterio o fornicación dentro de la pareja o lo has visto también a través de los padres nos han engañado nos han mentido ese es un abuso también que debemos sanar y otro de los abusos que hay una gran estadística que sucede de una de cada cuatro niñas y de uno de cada siete niños es tremenda esta estadística es el abuso sexual esa área es tan tremenda que cuando nosotros le demos la última parte que son unas preguntas que le vamos a hacer se detecta si hubo o no hubo muchas veces las niñas son tan pequeñitas que no lo recuerdan o los niños pero eso les está perjudicando aún en sus matrimonios y no lo saben porque porque no lo recuerda ¿quién no lo recuerda? su consciente pero su subconsciente sí está ahí ese trauma ese momento que sucedió aunque su consciente no lo recuerde el subconsciente sí lo recuerda entonces en el momento del acto sexual con su esposo o su esposa se ve afectado y no se puede disfrutar como dice la palabra disfruta de la mujer que te da o disfruta del esposo que te da porque porque han sufrido ese abuso sexual en su niñez es una gran estadística cuando yo busqué las estadísticas dije wow cuánto trabajo tiene la iglesia porque imagínate si una de cada cuatro mujeres que vienen a la iglesia han sufrido esto si hay cien mujeres en la iglesia cuántas han sufrido abuso sexual veinticinco veinticinco sí o no ¿cómo bien? y si hay cien hombres el porcentaje es menos pero sabes tenemos mucho trabajo pero no podemos ayudar a otros si primero no nos ayudamos nosotros ¿qué dice la palabra? en el libro de Mateo veintidós treinta y seis al treinta y nueve jesús le dijo ¿cuáles son los 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 mandamientos más importantes? le preguntaron sus discípulos a Jesús y le dice uno de los primeros mandamientos es ama a tu Dios a ver si me lo lee en inglés veintidós treinta y seis al treinta y nueve master which is the great commandment in the law jesus said unto him thou shalt love the lord thy god with all our heart and with all thy soul and with all thy mind this is the first and great commandment and this second is like unto it thou shalt love thy neighbor as thyself amén uno de los primeros mandamientos que jesus les habla ahí es ama a tu dios con tu corazón con tu alma y con tu mente y con tu mente o sea con todo y dividió en tres áreas porque muchas veces le entregamos nuestro corazón a dios porque es la oración de fe le entregamos nuestro corazón pero nuestra alma sigue herida nuestra mente sigue cautiva y nos entrega las tres cosas que dios te está pidiendo el amor hacia el con esas tres cosas y por segundo lugar dice ama a tu prójimo como dice después como dice me escuché ama a tu prójimo como al prójimo entonces no podemos amar al prójimo si no nos amamos nosotros mismos y como demostras que te amas cuidándote sanándote buscando ayuda sacudiendote de esas zorras como podemos ayudar al prójimo como podemos amar al prójimo como podemos darle amor si no tenemos amor como podemos darle una mano si nosotros mismos no nos hemos ayudado a ver cuántos pueden hacer conmigo me amo me amo vamos 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 me amo me amo me amo si no recibís besos de nadie besate vos no necesitas esperar el amor del otro amate amate sea un argentinito es que nosotros tomamos muy a pecho ese pasaje como a nosotros mismos yo no puedo amar a otro si no me amo y muchas mujeres demuestran ¿sabe qué? esa falta de amor ¿por qué? porque no se cuidan en su aspecto físico yo veo a veces mujeres que digo ¿son mujeres? y yo digo ¿son mujeres o son monitos? o ¿son toys? es que yo vivo viví tantas cosas en mi niñez y yo prefiero ponerme así para que no llamar la atención con nadie es que yo vivo tantas cosas en mi childhood y no quiero estar listos porque no quiero tener atención tengo una hija espiritual en México que ella doctora tiene casa tiene carro tiene lo que quiere y cuando yo la veo le digo ¿qué te pasa? es que no encuentro un marido es que no puedo encontrar un marido ¿por qué quieres un marido? y yo ¿por qué quieres un marido? para ser feliz aprendí a ser feliz sola y vas a poder ser feliz acompañada muchos creemos que la felicidad es externa y la felicidad es interna si tú logras ser feliz internamente vas a poder ser feliz a los demás más hasta tu manera de caminar te delata cuando yo la veo a esta chica cuando yo la veo ya va más para los 40 pero no está chica pero no la quiero desanimar porque todavía no consigue marido cuando la veo cuando la veo camina arrastrando los pies le digo no los podés levantar camina derecha por favor es que no quiero llamar la atención y es cristiana y yo me pongo de los pelos y yo me pones a orar por un marido ¿sabes por qué no conseguís un marido? por tu culpa por tu actitud por los abusos que no pudiste superar los maltratos que no pudiste superar los problemas que tuviste con tu padre porque hay mucha ofandad en México padres abandónicos que se van y tienen siete mujeres no solamente en México en Argentina también cuando se mueren se enteran cuántas mujeres tenían es que tenía hijos por todos lados y hasta se había casado con todos con diferentes nombres en México todo se puede encontramos un testimonio así y sí después cuando todos querían reclamar la herencia eran como veintipico de hijos y sabes que muchas veces repetimos la historia de nuestros padres aunque podamos venir a la iglesia todos los días si no logramos sanarnos vamos a seguir caminando arrastrando los pies y sabes cómo se demuestra por los rechazos mucha gente puede haber recibido rechazos porque se murió un papá una mamá cuando yo me entero de mi esposo y comienzo a indagar la vida de él él me dice yo soy huérfano de papá mi mamá me echó a la calle y yo decía una madre puede hacer de todo pero abandonar un hijo y yo lo primero que dije no deberías haber sido muy bueno hasta que conocí a mi suegra le dije gracias por haberlo echado porque yo soy su mamacita ahora pero sabes yo lo primero que pensaba cuando estaba de novio con él quien le enseñó a este hombre a ser un buen esposo si no tuvo un consejo de un papá no tuvo un consejo de una mamá pero cuando Dios me dijo tuvo el consejo mío yo dije gracias señor porque me lo diste para mí solista porque el mayor consejero no podemos tomar lo que nos enseñaron nuestros padres lo bueno sí pero lo malo hay que desecharlo porque si no volvemos a repetir las historias y yo dije señor este va a ser un excelente marido y si él se deja enseñar por ti yo también voy a ayudar en esa área y empecé a instruirlo en lo que se debía de una familia en las cosas de Dios en lo que sabía porque era muy jovencita pero también me dejé enseñar por Dios y dije yo voy a tener un matrimonio para toda la vida pase las tormentas que tengan que pasar tenga que sanar todo lo que tenga que sanar yo no me quiero quedar nada dentro aunque vivimos situaciones difíciles te puedo decir a montones con la familia con mis padres mis hermanos con tíos con abuelos con todo pero siempre dije no voy a dejar que se hagan guarida en mí ni en mi corazón porque yo quiero ser feliz con mi esposo y con mis hijos hasta el día que ellos deciden formar su propio hogar que ya le dije a mi esposo cuando ellos se vayan nos compramos una moto y salimos a misionar en moto porque ya salimos en una moto ahora vamos a salir como esos viejitos pero no quiero ser esos viejitos dinosaurios sino esos modernos sí o no hay que hacerlo las cosas en la vida parece que fuera ilógico pero cuando la persona se está por morir no se arrepiente tanto de las cosas que hizo sino de las que no hace porque cuando están en su lecho de muerte se ponen a pedirle perdón a todo el mundo quieren reconciliar todas las cosas bueno la gran mayoría menos mi suegra porque mi suegra pobrecita mi suegra se estaba muriendo y yo la llamé y le digo ¿qué quiere? quiere que vaya le ayude no gracias yo me voy a morir sola porque sola vine era más malarreal de la viejita y le digo no quiere que vaya su hijo no gracias no gracias y como dijo mi esposo cuando venía su cumpleaños un año menos de vida contaba de atrás para adelante ella ya sabía que se iba a morir y cuando yo le decía él va no fume tan no smoke so much le está haciendo mal mire que no para de toser de algo me tengo que morir y yo voy a decidir de qué me voy a morir y se murió de eso pero hay gente negativa pero yo le tenía lástima y el Señor es un alma ¿qué le habrá pasado en su vida que no logró sanar? cruzó la cordillera de los santes porque era chilena chilena del país de Chile cruzó la cordillera la cadena montañosa que hay entre Chile y Argentina descalza cuando era pequeña escapando de la pobreza y llegó a Argentina y ella tenía miedo a ser pobre y todo el que le podía llegar a sacar o hacerle un gasto ella lo sacaba de su vida aunque fuera su propio hijo entonces ella no logró sanar esa área de su vida y esa área la llevó a la muerte y esa área no dejó que Jesucristo posara en su cabeza yo quiero que hoy Jesús pueda reposar en la mente de cada uno de ustedes pero que hoy encuentre una cabeza donde reposar ¿cuántos quieren que Jesús repose? vamos levanta tu mano y decís ¡acá hay uno! vení amor acá hay uno acá hay uno pero encuentre esa persona que diga ahí estaba la guarida pero ya está bien desbaratada porque se fueron todas las obras pero necesitamos cerrar esas puertas las puertas que el enemigo entra y sale como quiere muchas veces decimos un dicho como Pancho puso casa entra cuando quiere sale cuando quiere no lastima no hiere pero porque nosotros no le cerramos la puerta y estas cuatro puertas debemos cerrarla y tus puertas tenemos que cerrar los puertas pero